Rainer, hermano, bienvenido y felicidades, señor Alacena. Gracias por venir. Y de verdad que para nosotros es un placer, un privilegio tenerlo aquí. Ustedes han traído la corona a San Francisco de Macorís. Quizás es una de las categorías más difíciles que es dirigir a niños de apenas entre 5 y 6 años. Buenas tardes, Rainer. Buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por la invitación al programa. Primeramente, gracias a Dios. Y nada, estamos aquí, lo prometido fue deuda. Así es. ¿Qué tan difícil es dirigir en esa categoría? Porque ya tú tienes la experiencia de dirigir niños entre 8, 10, hasta 15 años de edad. Tú eres un reconocido jugador de softball, no solo de San Francisco de Macorís, sino de toda la región norte de la República Dominicana. Pero en especial, dirigir esta categoría donde los niños son apenas infantes, niños entre 5 y 6 años de edad. Es difícil. Fue la primera vez que me tocó. Ya yo había manillado la U10, que fue en el 2018, que fue con Juan Rojas. Y nunca me había tocado la U6, ya que simplemente tiene 2 años. Pero fue muy difícil porque a los niños a veces les tocaba batear, estaban jugando por allá. Otro que llamando al entrenador, querían todo batear del primer bate. Fue bien difícil, pero nosotros desde que salimos de aquí fue con el pie derecho. Salimos con una buena vibra y todo fue muy diferente de que llegamos allá al Centro Olímpico. Primer partido, los nervios, ese tipo de cosas. ¿Qué significó para ti esa primera victoria en este torneo? No pensé que la íbamos a ganar de esa manera. No pensé nunca que un juego pasaría 20 carreras por 7. Pero siempre confía en los muchachos, en que podíamos ganarlo, pero no de una manera tan dramática, sí, demasiada carrera, muchos batazos buenos. A la hora que se necesitaba el gi y el doble, los muchachos lo dieron, respondieron. Y siempre la vibra estuvo ahí, los padres siempre nos apoyaron en la grada. Los muchachos tuvieron una buena disciplina y cuerpo técnico. Segundo partido, 15 carreras por 5. Ya ahí las cosas eran diferentes. ¿Cómo era el formato? El que más gane se corra un campeón, ¿no? Fue un 3-2. Nosotros nos tocó con los Girasoles, una liga de allá de Santo Domingo. Y el primer juego fue el que pasó 20 a 7. Luego nos tocó un segundo juego. Entonces ahí usé la habilidad de usar los niños que no jugaron en el primer juego. Sacamos dos de los que abrieron jugando y metimos dos de los que no habían participado. Y el resultado fue lo mismo. O sea, no sabía qué hacer, demasiada estrellas juntas. ¿Cierto? Sí. Y no bajó el nivel. Tú sacaste nueve telares y... No, fue lo mismo. Lo mismo. Los resultados estaban ahí, fue lo mismo. Bueno, nosotros tenemos el líder en Ginde, señores. Hablamos de Juan Carlos Aracena. Juan Carlos, acércate al micrófono. Bueno, que San Francisco de Macorís quiere conocer al mejor bateador de un torneo a nivel nacional. Y tú en 14 oportunidades conectaste 12 indiscutibles. Juan Carlos, bienvenido. ¿Y cómo te sientes de representar a la provincia que te vio nacer y ser el mejor bateador que tuvo la República Dominicana en tu categoría U6? ¿Puedo acercarte, Juan Carlos? Feliz. Feliz. Esa es la palabra que describe todo. ¿Y qué tal te ha parecido la experiencia? ¿Cuál es tu jugador favorito, Juan Carlos? ¿Eh? ¿Como quién tú quieres ser cuando tú seas grande y llegas a grandes ligas, Juan Carlos? Dilo ahora, Juan Carlos. ¿Y qué equipo te gusta en la pelota? José Ciri. ¿Eh? ¿Como José Ciri? ¿Y qué posición tú juegas, Juan Carlos? ¿Eh? El centerfield. Oh, el centerfield. El centerfield. Sí. Ah, por eso es que te gusta tanto el pelotero dominicano José Ciri. Sí. ¿Y cómo te sentiste de ser el mejor bateador que tuvo la República Dominicana el pasado domingo en tu categoría? ¿Eh? ¿Habla, Juan Carlos? ¿Tienes miedo? Ja, 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 ja. ¿Qué representó para ti, Juan Carlos? Tener 14 oportunidades al bate, conectar 12 indiscutibles. Miren las imágenes ahí de lo sucedido el pasado domingo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde fue el escenario donde se estuvo participando en el torneo UCI, donde San Francisco de Macor y la provincia de Duarte fue parte importante y somos los campeones de esa categoría. Para mí fue uno de los jugadores más importantes del juego, ya que en el primer partido estaba de séptimo bate. Cada niño que agotó un turno ahí yo lo fui analizando, según fue a home play. Los nervios, tú sabes que no es fácil, muchachos, seis años, cinco años. Y el Centro Olímpico, una fanaticada, boceando. Y fue uno de los bateadores que yo vi más tranquilo en el home, buscando su picheo. Fue una de las cosas también que se le habló en la práctica, que no se le podía hacer swing a todos los picheos. Ellos podían esperar el picheo que les gustara. Y estaba de séptimo bate, pero después lo bajamos a cuarto, porque el primer jugador fue de 3-3. Vamos a escuchar, señor director, la palabra del presidente de la asociación de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez. Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Estamos entregando el tropeo de campeón al equipo de San Francisco de Macorís. Se acaba de proclamar campeón del segundo campeonato de béisbol, categoría U6, la categoría Fran Camilo. Dedicado al periodista William Ayer y que por el segundo año consecutivo, pues estamos celebrando este evento aquí en la República Dominicana, un evento de la Federación Dominicana de Béisbol, juntamente con la Ken Cobol. Más de 18 equipos participaron en este torneo y estamos muy, muy orgullosos de haber culminado con éxito este evento. Ya, vamos, hola. Yo soy Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Estamos entregando el tropeo de campeón al equipo de San Francisco de Macorís. Se acaba de proclamar campeón del segundo campeonato de béisbol, categoría U6. Último partido a Francia Montecristi. Debajo, en la última oportunidad, y el señor Juan Carlos con el bate, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué íbamos a ganar? Sí. Yo confié 100% en él. Incluso grabé el turno y en el video pude decir, Juan Carlos, pon San Francisco a sonar. Y el batazo salió dos segundos después. Sí. Sí. Juan Carlos, ese momento, ¿qué significó para ti? Disuélvete, Juan Carlos, que estamos entre amigos. Y tú vas a ser un pelotero de grandes ligas con la gloria de Dios. Entonces, tú tienes que ser fluido. Vamos, Juan Carlos, tú puedes. ¿Qué significó para ti ese momento, Juan Carlos? Poner a tu provincia en alto, que saliste en todos los periódicos que ganamos. Somos los campeones, los provincianos de Duarte. ¿Qué significó para ti, Juan Carlos? ¿Eh? Juan Carlos, tú un poquito tímido. Pero lo importante es que él resuelve con el bate, Reino. Yo no sé, cabrón. Lo importante es que tú juegues bien y eso lo haces. Reino, el próximo paso a seguir. Viene el torneo nacional U8. Nos estamos preparando para formar y llevar un buen equipo para competir también. ¿Habrá niños de los que participaron ahora que tendrán la oportunidad? Sí. En el caso de Juan Carlos. Juan Carlos, vamos a trabajarlo este mes que nos queda. Usted sabe que ya es un poquito una edad más avanzada. El niño apenas cumplió seis años. Pero sí puede ser que esté en el roster y esté con nosotros. Se lo ha ganado. Reino, tu evolución de ser un buen jugador de béisbol, ahora convertirte en dirigente. ¿Qué tan difícil fue para ti cruzar el otro lado? Pues es una experiencia. Tú sabes que siempre mi entorno ha sido el deporte. Sí, así es. Porque yo salí de béisbol y comencé a jugar sobol. Comencé a trabajar con Juan Eligio Rojas, un dirigente muy querido aquí en San Francisco. Usted sabe que siempre está en los eventos de estos niños. Juan para mí ha sido como un padre, ya que me llevé de él, me guié. Fui a esos eventos como coach. Sí, Juan Eligio, un hermano para mí. Fui a esos eventos como coach, me llevaba a él como entrenador. Por ahí fui cogiendo la experiencia hasta que seguimos ahí. Ahora tienes una academia que está tomando mucha fama y muchos nombres, no solo en San Francisco de Macorís, ya se escucha en toda la región. ¿Qué tanto trabajo te ha costado formar esto y llevarla hasta el momento que tiene? Mucho sacrificio, mucho tiempo, mucho trabajo. Nunca pedí el enfoque cuando llegó la pandemia. Fue algo bien difícil, pero siempre seguimos trabajando y con la misma mentalidad de que estos muchachos se desarrollen. Porque mira qué pasa, Jonathan. En el caso de estos niños de seis años, nosotros, por ejemplo, en las elecciones que salen a representar U12 fuera del país, no quedamos, pero no nos quedamos porque esos niños quizás no tengan talento, sino porque no saben casi jugar el bribor. O sea, no es lo mismo tú tener herramientas para batir una pelota, tú sabes robar una base, tocar, tocar. ¿Qué pasa? Estos eventos con estos niños me gustan más porque ahí es que ellos comienzan. Entonces, cuando tú enseñas al niño a esa edad a correr en la base, a tocar la pelota, a saber cuándo es un doble, cuándo es un hit, cuándo es un triple, y el niño va creciendo con un desarrollo diferente. Cuando tiene cierta edad, quizás puede hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, estos niños, antes de este evento, un seis, duramos un mes y pico, que fue el dama enseñándole a correr en la base. Porque ellos daban un hit y se iban para segunda y se hacían a un solo. Entonces, eso fue una de las partes que nos ayudó más en el juego. El fundamento de juego. No se hicieron a un ninguno. Ellos sabían cuándo era un hit, cuándo era un doble y cuándo era un triple. Se llevaban de los coches. Por ejemplo, yo decía, sigue o quédate, se quedaban o seguían. Hay niños de esa edad que conectan un hit y ni a primera van y pisan, muchos van a segunda. Sí, eso es verdad. Entonces, eso fue donde nos planificamos más enseñarles. Así es. Karilin Chabebe, que la veo muy de cerca, estuvo apoyando este tipo de eventos que se celebró en representación de San Francisco de Macorí. ¿Qué significa para ustedes Karilin Chabebe? Estamos mayormente agradecidos, porque esa fue la primera puerta que tocamos y la única que estuvo con nosotros. Yo le comenté a Karilin, mira, ahí viene un torneo, el niño va a estar. Y eso fue un sí de eso. Eso no lo pensó. Sí, Karilin. Entonces, me quedé sorprendido que el domingo apenas nosotros estábamos saliendo de San Francisco y ya Karilin estaba en el Centro Olímpico a las 8 de la mañana. Nosotros apenas salíamos de aquí y ya ella estaba ya no mandó la ubicación que estaba en el play. O sea, estamos agradecidos infinitamente con Karilin mucho esfuerzo, mucho trabajo en el deporte y esperamos que siga así, que más personas sigan esos pasos. Así es. Reino, ¿a los cuántos años tú recibes los niños? A los 5 años de edad. ¿Y cuáles son los requisitos para pertenecer a tu academia? Que los lleven, que se fajen a jugar pelota. En eso es lo que nos enfocamos. Reino, yo quiero agradecerte este momento que tú has sacado para ser parte del Focón de las 2 y no podíamos pasar desapercibido este gran momento que vive deportivamente hablando San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte porque somos los campeones UCI de toda la región. Aquí tenemos el líder en bateo, Juan Carlos Aracena. Hoy tenemos al dirigente campeón también, Reino Benrique. Y para nosotros es un placer, un privilegio. Y cuente con la plataforma, cuente con Agenda 56. Siempre y cuando hagan este tipo de cosas que ponen bien en alto el nombre de San Francisco Macorís. Muchas gracias, Jonathan. Estamos muy agradecidos. Fuiste el primero que nos abrió la puerta. No, ustedes saben que yo soy un deportista ante todo. Siempre, siempre. Gracias. 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 Gracias.